Hola, muy buenas a todos, soy Trincho, bueno, os traigo un nuevo live, y esta vez os los traigo en los mapas nuevos que han salido para Play 3, la primera partida que he hecho, así que no me conozco los mapas, y bueno, jugaré con la M8A1, me la estoy sacando en oro, sin que no esperéis una partida muy buena, la verdad, a ver, no se ha tocado en vértigo, duelo por equipos, a ver que tal, he hecho algo, bueno, la primera vez que juego en este mapa, sin que no se por donde se pone, mirad, que apareces, en serio te tiro el C4 y no mueres, tío, joder, madre mía, no me jodas, tío, osea, te tiro el C4 y no mueres, hijo de puta, impresionante, osea, a ver, había intentado otra vez, No sé. Mira, hijo de puta. Uff, vaya doble. Nooo, va a pillar cargando. Bueno. No está mal, no está mal, chitos. Esta es la primera partida que he hecho bien. De momento, va funcionando la cosa. Uff, estoy muy vendido aquí todo solo. Mira, si es que lo sabía, si ya lo he dicho. No me sé los respawns y no me sé nada. O sea, te hace daño el C4, ¿no? Eres invencible. Que no llevas chaleco y no mueres. Joder, con el puto jueguecito. ¿Qué ha de pasar, coño? Hostia puta. Siempre igual. Escopeta. No, tío. Siempre igual. Todos los aves son mapas un puto puñazo. No. Vale, no sé por qué no mueres. Te tiró el C4 y te metió dos rafagas. Pero bueno. No pasa nada. Yo no me cambio. Te cortaba mi motivo. ¿No es sufrida grave? Ves decimbió el C4 y prote后. Dejame ir a ponerse en la c4. Adiós. La verdad es que gracias por quitármelo No muere tío Que puta mierda de arma La partida no es una partida Para marcarla, no es seguro Mira nada, es que esta puta arma nos mata de una puta rafa Es que va a tirarle el puto cargador Vamos en cabeza Madre mía, ya si son guarros con electrochoques y de todo Hombre tío, que haces ahí, rateando con el franco Uff, vaya lagazo Ahora Sustencia Se sube la cabeza, lo logra, salvo No, 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 ya se ha ido a lagar Mira, te he visto Te he visto Ahí, a ver Una menos que me falta Que dices tío Que que puta rata No saben del puto responde ese colega Cuidado Y me mata antes de morir Pues bueno, este mapa no me gusta Veo que ratea mucho Pues bueno, 14-11 No es una gran partida Pero bueno Solo quería subirla para que veieseis los mapas Bueno, dadle like Suscribiros al canal si no lo estáis Y hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil